Seguimos platicando de trámites, pero ahora de los trámites que se hacen en la Secretaría de Administración y Finanzas. Nos acompaña esta mañana la doctora Sandra Paulina Pérez. Ella es coordinadora de asistencia al contribuyente de la CEPA. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Y que también nos va a orientar acerca de las conferencias, de las charlas que están dando para los ciudadanos. Hay luego información que suele resultar complicada y ustedes nos llevan paso a paso. ¿En 15 a 10 van a tener una conferencia? Así es. El 27 de julio vamos a tener un taller para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y todos aquellos que todavía no están inscritos en el RFC, sí que no se han adherido a la formalidad para que conozcan los beneficios que el gobierno federal está otorgando a los contribuyentes que ingresan a tributar en el registro federal. Por ejemplo, aquí les estamos a conocer los beneficios que da en materia de seguridad social el gobierno federal. El IMSS tiene reducciones en las cuotas obrero patronales para estos pequeños microempresarios que anteriormente eran los famosos repecos. Cuando se extingue el régimen de repecos, pues nace lo que es el régimen de incorporación fiscal y tenemos apoyos, por ejemplo, de Nafinza, que les da préstamos para que puedan expandir su negocio o incluso emprender uno con tasas preferenciales del 10% anual. Tenemos también créditos con FOJAL, apoyos de SEDECO, apoyos del Infonavit para que puedan tener una vivienda de interés social una vez que ya están en el régimen de incorporación fiscal. ¿Registros de marca que luego también representa un costo? ¿También hay programas del gobierno estatal que les apoyan? Hay programas tanto del gobierno estatal como federal, así es, que requisito indispensable es que se encuentren en la formalidad. Para los que están en la informalidad, luego les da temor acercarse a este tipo de charlas, ya cuando quieren dar el paso de la formalidad, pero piensan que tantos años en la informalidad, ¿qué me van a hacer? ¿me van a revisar? ¿va a haber sanciones? ¿Pueden ir tranquilos? Ya el paso que van a dar es importante. Así es, el gobierno federal no está imponiendo sanciones, aun cuando ya tengas operando un negocio por muchos años. Aquí lo que se trata es un programa voluntario, los servicios son totalmente gratuitos, hay un acompañamiento tanto de asesores del SAT como de la CEPAP, que los apoyamos en el llenado de sus declaraciones, en cumplir con sus obligaciones, en el alta, el registro federal de contribuyentes, sobre todo para que ellos puedan obtener estos beneficios que comentábamos, tener salud para seguridad social para sus familiares, una pensión en un momento dado, al retiro de su vida laboral, poder obtener un crédito para vivienda, tener expansión en su negocio, y si todavía no están en la formalidad, pueden acercarse con nosotros para conocer estos beneficios. También hay reducción en el pago de impuestos. Por ejemplo, el primer año, cuando ingresan en este régimen de incorporación fiscal, no pagan el impuesto sobre la renta por todas las ventas al público en general que realicen. Si tenemos, por ejemplo, una tienda de abarrotes, todas esas ventas que tenemos no pagarían el impuesto sobre la renta. Si hay una reducción muy importante, porque más allá de pagar impuestos, van a poder obtener beneficios. Y que esto lo puede ir a escuchar el propietario, no necesariamente dejar estos temas a un tercero, a un contador, empaparse también de estos temas. Así es, el lenguaje es muy claro, es muy sencillo para que los contribuyentes lo puedan entender. Los talleres así están adaptados para dirigidos a contribuyentes, pueden asistir también sus contadores, si así lo tienen a bien. Pero sí nos tratamos de enfocar en el contribuyente para que él entienda que más allá de tener que pagar impuestos, puede obtener muchísimos beneficios. ¿Cuándo va a ser esta charla? Esta charla es el 27 de julio, en las instalaciones del auditorio de la CEPAP, Pedro Moreno 281, en el tercer piso. No es necesario sacar una cita previa, simplemente presentarse desde 10 a 12 horas. Ahí, a la entrada del taller, siempre se les pide que pongan sus datos de contacto, un teléfono, un correo electrónico, para estarles enviando mensualmente información sobre las conferencias. ¿Estas charlas también están llegando al interior del Estado? Porque se van a acercar los comercios que están aquí en zona metropolitana, pero ¿y el resto? Hemos estado dando capacitación en cuanto al régimen de incorporación fiscal en el interior del Estado. Acudimos a cámaras de comercio, acudimos a algunos colegios. Aquí nos han solicitado que haya afluencia de contribuyentes en la zona que están interesados, con mucho gusto, la coordinación de asistencia al contribuyente acude al interior del Estado. Y recordar que hay otros trámites, hay otros servicios que usted puede hacer ahí en las recaudadoras, y está el tema del refrendo, que cuando nos acompañaste hace poco, nos dabas algunos números. ¿Cómo va el tema del refrendo? ¿Vamos bien? Claro que sí, vamos bien. Podría decir que al 10 de julio, que es el último corte que tenemos, pues bueno, traemos una recaudación de 925 millones. Todavía faltan algunos contribuyentes por cumplir. Pues aquí lo que les recordamos es acercarse lo más pronto posible a alguna oficina de recaudación o a través de un medio alterno, ya sea por internet, en las tiendas de conveniencia, para evitar que les llegue un requerimiento y tengan que pagar una sanción, una multa que asciende a 10 unidades de medida de actualización más los gastos de ejecución, estaríamos hablando de 1.207 pesos de la sanción correspondiente. Que ahorita, ¿cuál es el monto que deberán pagar? El monto del refrendo son 507 pesos, es lo que está establecido en la ley de ingresos, más los recargos que se han generado a la fecha de vencimiento, pues los recargos son mínimos, estaríamos hablando de 50, 60 pesos que se han generado a partir de la fecha de vencimiento. Entonces, pues sí, que aprovechen ahorita que todavía no es tan costoso poner su vehículo en regla. Para los que vienen arrastrando adeudos, ¿qué deben de hacer? ¿Cómo llegar a acuerdos también con ustedes de poco a poco ir pagando? Existe un área de convenio de pago en parcialidades, aquí lo importante es que se acerquen, que acudan a la coordinación de asistencia al contribuyente a solicitar cuál es el estatus de su vehículo, con cuántos adeudos cuenta, si los temas son de, por ejemplo, de la Secretaría de Movilidad, se les puede brindar la información a dónde acudir para que puedan ir solventando poco a poco y regularizando su vehículo, ya que para cualquier cambio de propietario, si llegan a vender ese automóvil, es necesario que el vehículo esté al corriente de sus obligaciones. ¿Todos estos pagos se pueden hacer en efectivo, tarjetas de débito, tarjetas de crédito? Así es, se pueden hacer en efectivo con tarjetas de crédito en las oficinas de recaudación y también pueden hacerlo a través del portal de ERACEPAF vía internet. ¿Que sigue siendo mínimo el porcentaje de quienes los hacen por internet? ¿O ya más personas están confiando en esta modalidad? Sí, sigue siendo mínimo el porcentaje todavía. La gente a veces le genera desconfianza efectuar pagos por internet. Sin embargo, pues aquí siempre les recordamos que tengan totalmente seguridad de que la tarjeta de circulación sí les va a llegar a su domicilio. ¿En cuánto tiempo? Tenemos una entrega de 15 a 20 días. Lo que les recordamos es que mientras no le llegue la tarjeta de circulación, el comprobante de pago hace las veces de tarjeta de circulación. Entonces, si ustedes tienen algún incidente, algún percance, el oficial vial tiene que reconocer ese documento como tarjeta de circulación. ¿Qué datos necesitamos para hacer el pago por internet? Únicamente el número de placa y los últimos cinco dígitos del número de serie del vehículo. ¿Y en ese momento te da un número? En ese momento te da todos los adeudos que tenga el vehículo. Se puede seleccionar el pago del refrendo y dejar pendiente infracciones y en ese momento no cuentan con toda la liquidez. Y aplica el pago con la tarjeta de crédito. ¿Y hay que imprimir esa hoja que nos aparece para tener yo cómo comprobar que se hizo el pago? Genera un comprobante de pago, un recibo electrónico, igual que si hubieras pagado en una oficina de recaudación. Y además, ese comprobante, puedes descargar tu factura electrónica en el mismo portal de la CEPAF. ¿Cuántas recaudadoras tienen? Tenemos 134 recaudadoras en el Estado. ¿Y en todas se pueden hacer los mismos trámites o qué diferencia hay en la que tienen en el centro que la gran mayoría asiste a esta recaudadora? En todas las oficinas de recaudación de la zona metropolitana, como en el interior del Estado, pueden acudir a pagar su refrendo vehicular. De igual manera, hay oficinas especializadas en temas de registro público, para los trámites de derechos de registro público, de notarías, pero también reciben pagos de refrendo. ¿Esto de notarías es de otro tipo de dependencias? En la ley de ingresos del Estado se establecen todos los cobros que la Secretaría debe percibir. Por ejemplo, las multas que impone la Secretaría de Movilidad, las multas que imponga la Secretaría de Medio Ambiente, elijas, todas las dependencias que pertenecen al Poder Ejecutivo, pues bueno, la Secretaría de Planificación, Administración y Finanzas es la encargada de la recepción de esos recursos. Y además que tienen personal que los estará esperando, un módulo de información para que sea más ágil algún pago, alguna aclaración, porque uno llega a la verdad recaudadora y llega en blanco, ¿y qué voy a hacer y dónde me formo? ¿Están agilizando los trámites en todas las recaudadoras? Así es. El ingreso de las recaudadoras siempre se cuenta con un módulo de información, hay una persona ahí que les asiste en el trámite que van a realizar para que cuando ya pasen a una ventanilla pasen directamente a liquidar su trámite. Y nos podemos adelantar checando página de internet de la Secretaría, ¿hay un listado de los trámites y de los requisitos que nos piden para ya llegar con todos los documentos completos? Es correcto. En el portal de la CEPAP, cepap.jalisco.gov.mx, aparece una pestaña del listado de trámites y servicios y nosotros vamos a realizar una inscripción en el registro estatal de contribuyentes, ahí viene toda la documentación que necesitamos acompañar a nuestro formato de alta. De igual manera, si vamos a realizar el pago de refrendo, vamos a realizar el pago de infracciones, ahí nos va especificando qué nos van a solicitar. Si vamos a realizar un cambio de propietario, nos dice qué documentos debemos de acompañar, qué tenemos que llevar la factura, qué tenemos que acompañar un correo electrónico, el RFC, un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días. Todos esos requisitos los podemos encontrar también en el portal de la CEPAP y en las oficinas de recaudación, pues bueno, les deberán respetar esos requisitos que aparecen en el portal. ¿Algún teléfono? Están los teléfonos de la Coordinación de Asistencia al Contribuyente, que es el 3668-1726, extensión 38, 3222 y 31757. Y no se olvide de este taller que van a realizar para los comerciantes, para los emprendedores, que va a ser el próximo... 27 de julio, de 10 a 12 horas. Bien, gracias doctora Sandra Paulina por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a la pausa, regresamos con más. Regresamos a...